Carlos Sokulovich, surgió en las últimas horas, por decirlo así, una posibilidad para que tal vez estés volviendo al turismo nacional, que sería con Uranga y con Umbento. Comentanos un poco cómo es la situación y cuál es el parolama real de esto. Sí, ayer justamente, bueno, me crucé con el Chispa. Siempre hablábamos, en su momento cuando él empezó su proyecto también habíamos tenido una charla, no nos cedió. Y bueno, ahora tiene ganas de reflotar un poco el proyecto, se liberó algunos compromisos que tenía, así que tiene un poco más de tiempo y ganas. Y bueno, justo se viene la fecha de posada, le dije que a posada me interesaría correr, así que si él está justamente en camino de reflotar el proyecto, podíamos ver de hacer algo para esa fecha, pero todavía está todo muy verde. Un tema para charlar en la semana, todavía falta la carrera de Concepción del TN, después viene posada, así que hay un, no mucho, pero hay algo de tiempo para charlar. Carlos, también se habló de la posibilidad de que, bien vos decías, sea posada, pero también se habló algo de continuidad, de ver por ahí esa fecha y después ver cómo se puede llegar a seguir. Y es complicado, o sea, yo no tengo este año presupuesto para el TN, él no creo que tampoco lo tenga, así que, en principio, esto es el inicio de una charla y de ver posibilidades. Creo que son autos competitivos, eso es lo que me gusta. Ya ha ganado carreras, demostró que puede pelear adelante y bueno, eso motiva y bueno, vamos a ver algo que le sirva a él, que me sirva a mí y podamos hacerlo, por lo menos para posada, después veremos. ¿Ayuda un poco el receso que hay por el Mundial como para tomar ese tipo de decisiones, aunque sea o es solamente posadas o de poder después de continuar a hacer alguna otra fecha más? Sí, ayuda, ayuda, cuanto más tiempo tenés es mejor, pero la verdad que está difícil la cosa, o sea, ahí yo tengo que seguir juntando sponsors para el TC todavía y si me aparece alguno, tengo la prioridad acá y por ahí no puedo cambiar un poco o desviar presupuesto para otra categoría, le doy toda la prioridad al TC, así que por el momento de mi parte no podría continuar. La última y yendo un poco a los invitados de los 1000 kilómetros, ¿cómo se viene trabajando en eso más allá de que todavía falta? Sí, la verdad que estoy esperando algunas definiciones, a ver si la categoría de este año por ahí permite extranjeros, me gustaría invitar a algún piloto brasilero, tengo buena relación con varios y bueno, el año pasado hablé con algunos y finalmente no fueron autorizados, así que vamos a esperar un poquito y ahí tomaremos la decisión. Carlos, gracias por dos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el fin de semana aquí en Concepción con el TC. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos.